En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que quiere nuestra sanación, nuestra plena liberación, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía interesarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, Mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud, Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no en sábado. El Señor le respondió, Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre su buey o su asno para llevarlo a beber? Si esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo adicionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas en día sábado. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Ciertamente que el poder de sanación que tiene Jesús, que él ha sido dispensado para liberar y para devolver la vida, y la vida plena a tanto que la tiene menoscabada, no puede estar circunscrito a una práctica legal como es el respeto del sabato. Y por eso la disputa a la que se enfrenta con los fariseos, una vez más, pone en relieve la hipocresía de estos. Pues cualquiera, dice Cristo, que tenga inclusive que dar de beber a su buey o a su asno, lo realiza aunque sea sábado, con mayor razón, como luego de ser liberada de su enfermedad, de las cadenas que la tenían encorvada y imprimida, a consecuencia de ese espíritu humano que la poseía en día sábado, y es que el hombre es más que el sábado, y por eso restituir la sanación, la libertad de espíritu y corporal a la mujer poseída vale más que el respeto del sábado. Ojalá que también nosotros, con la libertad de Cristo, sepamos discernir lo que realmente importa a los ojos de Dios, y seamos instrumentos de su amor en medio de tantas necesidades. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame a uno de los todos a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.